esta es la ensalada más deliciosa que habrá de probar en un bol agrego manzana partida en cuadritos y también coditos pasta de coditos cocida lo mezclamos voy a agregar mango maduro también agrego zanahoria ya cocida en cuadritos alberja o chícharos cocidos también elote cocido mezclamos agregó la papa cocida también voy a agregar apio media taza aproximadamente de apio picadito chile pimiento picadito también mezclamos por último voy a agregar unas pasas acá en este bol voy a agregar el jugo de un limón un limón grande agrego dos cucharaditas de mostaza esto es para hidratar nuestra ensalada también le voy a agregar también le voy a agregar mayonesa mayonesa al gusto agrego perejil picadito y por último le voy a agregar aceite de oliva a aproximadamente tres cucharadas agregó pimienta molida y a mezclar le voy a agregar le voy a agregar sal lo mezclo todo muy bien ya todo bien mezclado lo vamos a incorporar acá en el bol donde tenemos todos los ingredientes mezclamos todo muy bien le agregué poca sal porque ya las verduras están cocidas con su sal servimos y mira a disfrutar de esta deliciosa y riquísima ensalada si aún no te has suscrito a nuestro canal te hago la cordial invitación para que te suscribas y active la campana de notificaciones